El perro Las películas con la armadura, los orcos Que llega uno que hace... ¡Uaaaaa! ¡Muerto! Se lleva esto... ¿Cómo se lava? Pues se lava... Una planta ¿Está mal? ¿Está mal? ¡Buah! ¡Que se lava! ¡Ponete! ¡ электrota! ¡Ponete! ¡Ponete! ¡Ja, ja! ¡Con nuevas generaciones! ¡Ay, no me iban a jugar! ¡No 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 me iban a jugar! ¡Sí, y la 28! había una para la guerra no se hacía la guerra durante todo el año era una locura entre otras cosas porque los campesinos se adoptaban a la guerra normalmente se hacía la guerra en verano porque ya se había recogido la cosecha y para el otoño solían parar porque había que plantar no pasa nada gracias las vistas medioambales pues casi pasa que Frank aquí lo que cuenta es la peteranía no le das ni el dinero y tú vuelves a ser un viejo novato como en el museo leo 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 y no las había visto nunca nunca he pensado lo mismo espérate si ahora no estoy en manual como voy a enfocar enchufa me boti leo 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 la noche les las 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.